Música Cocinamos a fuego lento calamares a la riojana Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo dale a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Música Empezamos pelando toda nuestra perdura El ajo Música Limpiamos el pimiento, le quitamos la parte de arriba y le quitamos la semilla de adentro Música Y la cebolla, le quitamos la piel y le quitamos también la primera capa O por lo menos yo siempre me gusta quitarle la primera capa de la cebolla Que es más dura y más desagradable digamos A esta receta podéis ponerle cebolla fresca si queréis también Música Música Una vez que tengamos todas las verduras peladas las vamos a lavar, las vamos a secar y las vamos a trocear Como estáis viendo en trocitos ni muy pequeños ni muy grandes trocearemos nuestros dientes de ajo Música Música Los pimientos siempre se trocean al revés como estáis viendo ahora mismo en el vídeo Es mucho más fácil de trocear Música Vamos a trocear todo el pimiento en trocitos pequeños Música 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 Con la cebolla haremos lo mismo una vez que la hayamos pelado Vamos a lavarla, secamos muy bien y la troceamos en trocitos pequeños Música Música En una sartén vamos a poner un buen chorreón de aceite de oliva Y vamos a añadir todas las verduras Música Una vez que tengamos todas las verduras mezclamos todo y dejamos que se haga un poco O mejor que se dore un poco Porque hacerse se va a terminar de hacer en nuestra olla de cocción lenta Una vez que lo tengamos como veis dorado añadimos la guindilla Música La carne del pimiento choricero Esto le da un sabor espectacular Música El pimentón dulce Nuestra lata de tomate troceada Y la copa de vino blanco Música Ya lo único que queda es mezclar todo muy bien Y vamos a dejar un poquito para que el alcohol se evapore Música Añadimos en la olla los calamares troceados ¿Pueden ser congelados? Sí, pero descongélalo antes Añadimos el sofrito que hemos hecho en la sartén con toda la perdurita Música No os podéis imaginar como huele ya y aún no está hecho Música Le ponemos un poquito de sal Y mezclamos todo Las verduras con los calamares Lo mezclamos todo muy bien Música Luego cuando termine de hacerse Probamos y si le hace falta un poquito más de sal Le añadimos un poquito más de sal Música Tapamos con la tapadera Ponemos a temperatura alta Y dos horas y media después Este es el riquísimo resultado Música Prueba de sal Y si le hace falta Pues le añadí un poco Música Aquí tenéis el plato terminado Una fantástica receta De calamares a la riojana Acompáñalo con arroz cocido Y te quedará un plato súper completo No le faltará de nada Y a tus familiares y amigos Os estoy segura que le va a encantar Música Para los que me preguntáis Este es mi otro canal Se llama Las delicias de Maite Y allí vais a encontrar Recetas caseras Dulces Y saladas Como por ejemplo Estas deliciosas hamburguesas Rellenas de queso Música Una gran variedad De ensaladas Súper saludables Música Deliciosas recetas de pescado Como esta de merluza y gambas Como esta de merluza y gambas Con bechamel Música ¿Quién dice que las tortillas Solo se pueden hacer de patatas? Mirad esta De gulas con alioli Música Recetas para los amantes de la pasta Como este plato De espaguetis Con gambas al ajillo Música Una gran variedad de pizza Como esta de base De patatas fritas Música Salsas Que te chuparás Los dedos Como esta que hemos hecho De ensalada Caprix Música Y como no Postres Súper fáciles Como este De limón Música O tartas tan deliciosas Como esta que hemos hecho De los caramelos Verdes Originals Música Y por supuesto No puede faltar Una gran variedad De helados caseros Como este De fresas Con leche condensada Música Recuerda Para cocinar Recetas caseras Tanto dulces Como saladas Las delicias De maite Ahora mismo Está saliendo En la parte de arriba El enlace Que os llevará Directamente Al canal O también Lo podéis encontrar En la cajita De información Música Aquí tenéis Los ingredientes Para hacer Esta deliciosa Receta De calamares A la riojana Si te ha gustado Mi receta Regálame un like Me encantaría Leer tu comentario Y no olvides Suscribirte Y darle La campanita Para no perderte Ninguna De mis recetas No te pierdas Nada De cocinando A fuego lento Sígueme En todas Las redes sociales Los enlaces Los tienes En la cajita De información De información Música 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 Música